Agradecer a Línea, soy agradecer a su presidente Alejandro Gazzetta, a su vicepresidente Ralph Hayek, a su plana mayor compuesta por mi queridísimo Pablo Galli, el gerente general, Sergio Bartolucci e Elis Idale, a Romulo Cuyol, a Raúl Segui, y luego es agradecer la disposición, la idoneidad y el profundo sentido de equipo, los que los franceses llaman el esprit de corps, del fabuloso equipo, del fabuloso staff de pantalla Pinamar, y lo quiero ratificar con mucho orgullo. Un equipo que está integrado casi esencialmente o esencialmente por personal estable del Inca, cuyo desempeño permite que nuestro querido organismo, el Inca, pueda afirmar, entre muchas otras cosas, que también, y esto no es una pavada, también el Inca puede organizar, producir y ejecutar un festival de cine con todas las de la ley, casi sin tercerización de colaboraciones y practicando y ejecutando prácticamente en su totalidad con personal estable. A este personal, a los servidores de pantalla Pinamar, el aplauso de ustedes también. No hablo de Gabriela Morelli porque me pongo a llorar, así que eso queda para la consul. Claro está, hay que hablar también, además, de la reconfortante atención que hacia la capital de Pinamar han demostrado los miembros de...